hola chicos en estos vídeos os voy a enseñar cómo hacer algunas manualidades para halloween ¿vale? voy a enseñaros por ejemplo algunas cositas que se pueden hacer para que disfrutéis más de la fiesta mirad chicos lo que voy a hacer va a ser una sonrisa aquí en la cartulina grande y dos ojos y una naviz nariz como de calabaza o de cadavera entonces al ser negro luego lo vamos a poner en la puerta que es blanca y va a dar efecto de que la puerta es como un monstruo de halloween entonces voy a usar una tiza blanca lo primero para pintar la sonrisa de la puerta ¿vale? la tiza lo bueno que es es que se puede borrar con facilidad en el caso de que quiera cambiarla o arreglar algo que me quede mal entonces empezamos así ¿vale? y ahora vamos a hacer como que es una sonrisa cosida luego recortar por la zona donde haya tiza dejándolo solo negro ahora no se ve mucho como va a quedar pero ya veréis que chuli después ¿vale? pues ahora voy a pintar los ojos que también tendré que recortar son ojos así malignos porque es halloween claro ¿vale? y ahora vamos a pintar por lo que sería como una nariz que luego todo esto lo voy a recortar como digo ¿vale? más o menos se ve la intención ¿verdad? la boca, la nariz y los ojos imaginaros luego esto en negro puesto en una puerta blanca y es como va a quedar entonces ahora vamos a ir recortándolo entonces fijaos que donde he pintado con la con la tiza me sirve simplemente de guía porque luego la tiza lo bueno es que como digo se puede borrar y va a quedar eso lo que voy a hacer voy a cortar por aquí y luego solo tengo que ir quitando los trocitos va a ser más rápido y más fácil entonces una vez que lo tengo así voy cortando y luego Gracias por ver el video. 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 Vale, esta la voy a dejar como parte de adelante y esta como parte de atrás, así no hace falta andar quitando la tiza, ¿vale? Entonces, simplemente le ponemos unos trozos. Así. Así, podéis usar lo que queréis. Yo lo que tenía a mano era papel celo y por eso uso papel celo, porque además cuando lo quitas no deja marca. Entonces, lo pongo siempre por el lado de la tiza para que el que se vea es el que es totalmente negro. Vale, ya solo quedan estos dos trozos. Muy bien. Y lo vamos a poner en la puerta. ¿Veis? Así es como ha quedado. Este es el resultado final. Se puede decir que tenemos una casa encantada, perfecta para Halloween y para pasarlo bien y pasar mucho miedo. Si os ha gustado, dadle un like y suscribido. Vamos a ver mucho más video estético.